Fue pensado como una conmemoración y un festejo, ciertamente, y a partir de la idea de una socialista, Clara Zetkin, quien propuso la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, esto para el año 1910, reconociendo que las mujeres trabajamos de manera remunerada, y o no, pero indudablemente hemos trabajado. Luego, el 25 de marzo de 1911, que en algunas fuentes se dice que es el 8 de marzo de 1908, pero en realidad fue, 25 de marzo de 1911, 123 mujeres jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores hombres, también en su mayoría jóvenes, la mayoría, además inmigrantes, murieron en el tráfico incendio de la fábrica Triangle Sheetways en Nueva York. Es un hecho por demás reconocido como un parte de aguas, no solo para la clase trabajadora, sino particularmente para las mujeres. Para 1917, en Rusia, hay una protesta titulada Pan y Paz, en algunas fuentes se reconoce también como Rosas, que se da el último domingo de febrero. Como ustedes saben, Rusia tiene un calendario diferente al nuestro, para el caso del calendario alegoriano, fue justamente un 8 de marzo, en donde se protesta por las condiciones también laborales, pero también de las condiciones de acceso al voto de las mujeres. Eventualmente, esta manifestación se reconoce también como una parte importante para el reconocimiento en Rusia del acceso al voto de las mujeres. Para 1965, otra socialista, Alexandra Colontay, consigue que el 8 de marzo se considerase una fiesta oficial en la Unión Soviética. En 1975, cuando las Naciones Unidas declaran el Año Internacional de la Mujer, se conmemora por primera vez este día, como el Día Internacional de la Mujer. Entonces, la pregunta es, ¿festejamos o conmemoramos? ¿Permitimos esa felicitación o no? Es una reflexión que cada una debiese realizar. Sin embargo, observando los niveles de violencia en nuestro país, sobre todo aquella que ha sido ejercida por el Estado y por grupos que detentan el poder, quizá en nuestra universidad también, y las condiciones de vida de la mayoría de las mujeres en este territorio, vale la pena hacer la reflexión. Esta semana, justamente, nos ha llegado la noticia que se han dado situaciones de acoso contra mujeres jóvenes estudiantes de la universidad, y en este contexto, vale la pena hacer esta reflexión. Para poder dar el inicio a esta actividad, vamos a invitar a la maestra Alejandra Medrano, como secretaria académica de nuestra unidad académica. Bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos, estimadas amigas, amigos, docentes, estudiantes, comunidad de la Escuela de Historia que nos acompaña esta mañana, este mediodía. Inauguramos hoy una nueva jornada por tercer año consecutivo de la Cátedra Mujeres y Feminismos. Así que este espacio es gracias a nosotras, a nosotros, a ustedes, a esos espacios que nos han permitido dialogar en nuestra unidad académica. Pues para comemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en esta ocasión hemos organizado dos jornadas. La primera es el día de hoy, sábado 9, y la segunda será el 12 de marzo, como un espacio, un oasis, lo platicábamos hace unos días, que estuvimos también compartiendo con varios y varias de ustedes, en otro espacio de una exposición fotográfica, que hay veces que necesitamos estos oasis, que nos hacen salir de diferentes situaciones convulsas que nos rodean a diario en nuestras distintas comunidades, en nuestros distintos espacios, en nuestro trato con otras personas. En nombre de la Escuela de Historia, nuestro agradecimiento a las compañeras que han apoyado la organización de este evento, a las invitadas, colegas, amigas que están hoy acá, que también a las compañeras que van a estar en la segunda jornada, a la cual desde ya les invitamos, será el próximo 12 de marzo. Un especial agradecimiento a Andrea Monroy, que estaba acá con nosotros al inicio, ella realmente es el motor de esta cátedra, muchas gracias por el compromiso y la entrega que demuestra ante este espacio. Y también quiero saludar y agradecer a las compañeras, a los compañeros que están acá, como decía al principio, agradecerle al doctor Ángel Valdés, director de la Escuela de Historia, quien desde 2021 empezó con todos los procesos académicos, administrativos, para institucionalizar este espacio y crear esta cátedra. De hecho, creamos varias cátedras, una de ellas es esta, y tenemos algunas otras. Sin embargo, esta cátedra ha originado otras estrategias, otros espacios que se han ido abiertos institucionalmente y que nos permiten o que nos permitirán nuevas propuestas, ¿verdad? Hay muchos espacios derivados de esta cátedra. Obviamente son espacios que necesitamos para expresarnos, para reconocernos, para escucharnos, para dialogar, para debatir, para posicionarnos. Como decía Andrea Morroia hace un momento, para informarnos, para conocer, para tener nuestras futuras reflexiones, pero a partir de esa información, ese diálogo, ese conocimiento. Una cátedra hecha para poder alzar la voz mientras aprendemos unas de otras, mientras recordamos también, pero también mientras nos motivamos a actuar. Eso justamente es conmemorar el 8 de marzo, participar del 8 de marzo. Las condiciones de violencia de todo tipo contra mujeres en esta sociedad y a nivel mundial han ido en aumento, ¿verdad? No me dejarán mentir en esto. Seguimos compartiendo y conviviendo en espacios en los que se odia a la mujer. Y esa es una realidad, son muchas realidades dentro de esta sociedad. Además de la violencia física, hay otras manifestaciones de violencia, económica, psicológica, social, cultural, política, y muchas violencias pasivas, muchas violencias sutiles que poco a poco se han ido interiorizando y normalizando dentro de nuestras relaciones sociales. Pero que esas violencias siguen callando voces, siguen doliendo, vivimos en una sociedad cerrada, conservadora, patriarcal, racista y autoritaria en la que a menudo vemos con impotencia, la marginación, el rechazo, las agresiones, y sufrimos la imposición de quienes creen que su voz vale más que la nuestra. Y aunque ahora tenemos espacios como estos, ¿verdad? Que es, desde si es un oasis, todavía siguen siendo pocas las voces que se atreven a denunciar. Tenemos a diario estadísticas alarmantes y principalmente nos enteramos de estas estadísticas porque tristemente vemos casos de muertes, casos de agresiones, pero hay muchas estadísticas que no se miden, hay otras violencias que no se miden y como decía hace un momento, se han interiorizado en nuestra sociedad, en nuestro ser. En ese sentido, la academia debe continuar asumiendo la responsabilidad de respaldar esos gritos de exigencia y de justicia ante un Estado y un sistema que permiten esos odios en una sociedad que se ha construido sobre la violencia, que a menudo silencia a la mujer. Recordemos cómo hace siete años se quemó a 56 niñas en un espacio que se llamaba Hogar Seguro. Y así hay muchísimos casos más que aunque algunas veces logran llegar a las instancias de justicia, no han sido resueltos en su mayoría. Eso nos devuelve a la desesperanza, al miedo, al dolor. Reiteramos como Escuela de Historia ese compromiso para seguir siendo voz, siendo lucha y siendo respeto. Reconocemos el valor de trabajar desde la academia en la construcción de una sociedad justa, con más posibilidades para las mujeres. Condenamos todas las formas de violencia, de censura, de odios y de silenciamiento. E inauguramos estas dos jornadas en conmemoración al 8 de marzo, las cuales hemos titulado Las Mujeres desde la Investigación Académica. Para saber, para conocernos, para poder leernos, para poder comentarnos, para agradecer esos espacios y esas brechas que han abierto mujeres sobre espacios que a veces no han sido explorados o para poner diversas miradas o diversas perspectivas sobre temas o sobre zonas que antes habían sido estudiados desde una única perspectiva. En nombre de la Escuela de Historia, mil gracias, Yoli, Yoli Estrada, Elisa Mekos y Andrea Monroy por iniciar estas jornadas con la actividad de hoy. Bienvenidas y bienvenidos todos. La educación tiene una deuda histórica con las mujeres. La incorporación a espacios educativos formales fue bastante posterior a los hombres. En la universidad no podemos olvidar a la primera graduada, la química Olimpia Altuve, quien se graduó el 23 de noviembre de 1913, pero que pudo usar su toga hasta 1967. No tenía permiso de hacerlo antes y mucho menos de ejercer su profesión. En ese contexto, desde la Cátedra Mujeres y Feminismos, hemos decidido conversar con mujeres que pertenecen a nuestra unidad académica y que han desarrollado trabajos de investigación en los cuales se ha considerado a las mujeres como parte central de sus investigaciones. Estoy segura que sus aportes han enriquecido no solo la construcción del conocimiento sobre mujeres, sino particularmente escrito por mujeres y, cómo no, investigadoras de nuestra casa. Les quiero presentar en primer lugar a la maestra Elisa Mencos. Ella es arqueóloga y maestranda en Historia del Arte por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es maestra en museología del Instituto Iberoamericano de Museología. Ha desarrollado investigaciones arqueológicas en Xultún, San Bartolo, Caminal Cuyú, Higuitán y seguramente me faltan lugares por mencionar. Sus líneas de investigación incluyen la metalurgia prehispánica, arqueología industrial y la historia del arte mayo. Se ha desempeñado como profesional en el Museo Popol Pú, como encargada de la sección de topografía del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales y actualmente también es docente de nuestra unidad académica. Y para mí un placer tener a un arqueólogo en un conversatorio en el que usualmente no habíamos tenido arqueólogas. Así que, muy bienvenida. Y más conocida en nuestro programa sabatino la doctora Yolanda Estrada. Ella es profesora de enseñanza media en historia y ciencias sociales, licenciada en historia por nuestra unidad académica, maestra en docencia universitaria por la Universidad de San Carlos también y doctora en, yo ni me corrige si lo digo mal, en ciencias humanas por la Universidad de Ferrague. Ha sido docente del nivel medio, docente universitaria, investigadora y recientemente también la vimos como candidata al Congreso por un partido político, MLP. Actualmente, entre muchos otros proyectos, se desempeña como catedrática y coordinadora del ejercicio profesional supervisado en la carrera de licenciatura para la enseñanza de la historia e insisto, entre muchos otros proyectos que la han caracterizado. Así que, bienvenida también. Bueno, para iniciar, pues quisiera pedirles que nos puedan contar un poco acerca de cuáles han sido las investigaciones que han considerado a las mujeres como parte de ellas y las cuales han trabajado y cuáles han sido sus motivaciones para llevar a cabo estas investigaciones. Muchas gracias por el espacio. La investigación que tengo en proceso, que realmente sigue en proceso y creo que por hallazgos que hice ayer para el nombre para hoy, va a tomar un nuevo rumbo, me parece. Se titula Mujeres Pioneras en Arqueología guatemalteca. Esta es una conferencia que se presentó como parte del cuarto ciclo anual de conferencias arqueológicas en 2021. fue una iniciativa mía por conocer y por tener una recopilación de información de las colegas que me antecedieron y que gracias a ella pues estoy yo sentada hoy acá con ustedes. Les voy a leer el abstract que se presentó en esa ocasión. La arqueología guatemalteca ha realizado grandes descubrimientos a lo largo de los años. En su primera década de desarrollo académico formal, la arqueología fue una carrera en la que varios de sus graduandos fueron hombres y mujeres que aún hoy siguen en el campo de la investigación. Con el paso del tiempo, cada vez son malas mujeres que incursionan en el mismo. Es por ello que se hace necesario recopilar la historia de las primeras mujeres guatemaltecas que se graduaron en dicha carrera, conocer sus anécdotas, los retos que enfrentaron, las oportunidades que se les presentaron y los sueños que esperan cumplir. Esta es una investigación en proceso que recopilará la información y la historia de estas mujeres pioneras en un país donde el ser mujer es, en muchas ocasiones, ser ciudadano de segunda clase, sin voz, poder de decisión u opción en la educación. Y de ahí empecé a investigar, a encontrar varios nombres que vamos a hablar más adelante de ellos que me sirvieron de inspiración para encontrar más información y aparte de eso se dio un fenómeno muy interesante porque esta breve conferencia que fue parte de ese ciclo de investigaciones se presentó un lunes 22 de febrero y en esas mismas fechas como una iniciativa de parte de la Universidad del Valle de Guatemala sin ponernos de acuerdo porque esto no fue que platicáramos del tema se dio el primer congreso de arqueología de la diversidad que tuvo como tema las mujeres en la arqueología guatemalteca y que se llevó a cabo el 5 y 6 de marzo de ese mismo año. En esa ocasión fue organizado por la Universidad del Valle de Guatemala como les comentaba a través de la Facultad de Ciencias Sociales y del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la UBG. Acá les puedo mencionar algunas de las colegas que participaron entre los aportes de trayectoria estaban Mario Pugliano de Hatch Patricia del Águila Ampar Herrera Línea Corzo se tuvo una mesa redonda también que fue sobre experiencias y anécdotas en la que participaron colegas como Marlene Camperica Rosa María Chan Claudia Vela Adriana Linares Claudia Monzón que aquí cabe destacar que por lo menos Patricia del Águila Ampar Herrera Línea Corzo Marlene Garlinca Adriana Linares son colegas de aquí de la Universidad de San Carlos de la área de Arqueología se hizo también un análisis crítico llevado a cabo por Josefa Iglesias también a Triadán Luisa Fernanda Escobar que fue una de las organizadoras del evento y María Exiliadora Cordero aparte de eso cerraron el evento con una mesa estudiantil donde participaron estudiantes de la UBG de LUSAC y de CUDEP porque recordemos que Arqueología no solamente está aquí en la ciudad sino que también está en el CUDEP que ha preparado arqueólogas como por ejemplo Mara Reyes que fue no solamente la primera arqueóloga guatemalteca que se graduó del CUDEP sino que también tengo entendido que fue la primera a graduarse del CUDEP entonces conocer estos nombres visibilizarlos es parte de esta investigación y que ahí más adelante les contaré qué encontré a ellos pues respecto a esta pregunta sobre qué temas nos han llamado la atención y cuáles han sido esas motivaciones para realizar investigación yo parto de dos postulados de la teoría feminista uno el reconocimiento al conocimiento situado a la experiencia situada de las mujeres a esa vida que nosotros hemos llevado y digo esto también en torno a otra a otra categoría a otro principio feminista que es la praxis ¿ya? la teoría feminista no se entiende si no hay praxis bajo ese sentido quiero recordarme y compartir con ustedes esa experiencia situada que yo tuve porque el propósito que yo tengo de estar acá es que las mujeres y los hombres que están al salir vayan con tantos sueños y sobre todo con un norte y con la esperanza y con el anhelo pero con la convicción también de que sí se puede hacer algo para la transformación individual y colectiva en tal sentido quiero contarles yo me embaracé muy patoja 18 años estaba ya en estado embarazoso y les comparto esto porque justamente estaba estudiando mi último año de universidad y cuando se vino todo el momento de irse a hacer los exámenes vocacionales de venirse acá a hacer los exámenes vocacionales resulta que mi maestra orientadora como ya se me miraba la panza me dijo mire yo y usted para que va a ir tenga gracia usted mejor piense en qué va a hacer cuando más que esa criatura usted no va pues le dije no pues yo voy yo quiero ir porque yo tengo el amigo de que algún día voy a ir a la universidad y de hecho fui muy bien a hacer mis exámenes salió justamente salió a la escuela y salió a la escuela y salió a la escuela y salió a la escuela pero sí era la área de educación pues bueno les cuento todo esto porque salí empecé mi vida laboral y trabajé ocho días ocho días nada más en una maquila coreana de textiles pero fueron ocho días para mí reveladores también vendí también supe que era velar trabajé como secretaria de exportación con el medio inglés que masticaba en ese entonces pues me las podía jugar ahí con el coreano se murió ocho días suficientes para verme marcado de existencia al sol de hoy digo esto pues porque después vino otro trabajo yo tuve que renunciar porque definitivamente era insoportable la vida y las condiciones laborales en esa maquila que quedaba en la calzada San Juan y definitivamente encontré otro trabajo más humano y pude llegar al profesorado al profesorado de la escuela de historia sábado ¿por qué sábado? porque mi jornada laboral era hasta las seis de la tarde de ocho hasta las seis me encantaba arqueología una maravilla pero luego me enteré de las prácticas que se iban y decían no va aterriz además tienes tu criatura porque ya en ese entonces la criatura ya había crecido ¿verdad? y pues tenía los compromisos cuando veo que hay chance en el profesorado sábados y miren ustedes yo supe de la escuela de historia como un grupo que tal vez no era el más adecuado porque me hice muy cercana a los churoneles ¿te recordar los años? semejantes firmas pero entre todo lo que hablaban entre todo lo que hablaban yo me empecé a impactar y se dijo qué bonito yo quería ir a la escuela cuando se pudo hacer para mí verdaderamente la escuela de historia me brindó las condiciones para soñar para soñar porque cuando vine acá yo dije vaya vaya jodidos y jodidas que creían que no podía estoy aquí en la universidad de San Carlos estoy aquí en la escuela de historia y me sentía orgullosa como muchos de ustedes seguramente se han sentido al estar acá y efectivamente la experiencia de la maquila aquí y aquí terminé mi profesorado y en eso quiero comentar que siempre hay voces aliadas de hombres y mujeres que nos impulsan a seguir vamos yo vaya estudié la licenciatura en historia es en el regular pero no va a llegar todos los días haga el esfuerzo usted puede vamos bueno me voy al regular que implicaba imagínense ustedes con todo lo que implica ser mujer madre soltera y estudiar pues me animé a trabajar esa licencia ahí cursé un año completo de dos seminarios del doctor Edelberto Cifuentes que era impartido por él y bueno cuando vea me encuentro en esos cursos que se enfocaban en el proceso de la grana o cochinín y del café ah no ingeniero procesos productivos yo quiero acercarme a historizar un poco sobre los procesos productivos en la maquila cuáles fueron esas condiciones socio históricas que pudieron darle chance a que una maquila se instalara en el Tejar Chimaltenam y por qué en el Tejar Chimaltenam yo tengo mucho arraigo con esas tierras mi papá nació en San Martín Giloteteque en la aldea Chualtanú y mi hermano vivía en el Tejar y yo sabía de la realidad que estaba siendo impactada por esas grandes maquilas coreanas en ese lugar pues bueno dije me voy definitivamente trabajo la maquila quiero profundizar más entonces esas fueron las motivaciones verdaderamente una experiencia de vida de injusticia de violaciones de acoso de hostilamiento de condiciones infrahumanas de de trabajar y definitivamente pues me impactó los cursos de metodología investigativa me dieron luces y yo las abrí y por eso trabajé mi tesis de grado sobre la fuerza de trabajo de la mujer en la maquila coreana de textiles en el Tejar Chimaltenam nada de lo que investigamos nos es ajeno nada de lo que se investiga no nos mueve adentro nos mueve en lo profundo lo dejo aquí y parte también de esa motivación posiblemente sean esas madrinas y esos padrinos que hemos ido teniendo a lo largo de la carrera y que al ser nuestra unidad académica en comparación quizá con otras relativamente pequeñas tenemos la posibilidad de conocernos a lo mejor con mayor profundidad en nuestros intereses y nuestras motivaciones voy a aprovechar para unir dos preguntas en sus intervenciones la primera es a partir de esto que hemos escuchado de esas motivaciones de esas investigaciones que han realizado es cuáles fueron esos hallazgos que identificaron a partir de su trabajo de investigación y de qué manera se ha podido dar continuidad o se puede dar continuidad a estas investigaciones que han realizado en este caso fue para mí un abrir de ojos y ver las publicaciones que consultamos desde otra perspectiva desde otra mirada porque hay varios libros que nosotros consultamos en arqueología que son relatos de viaje en algunos casos que fueron escritos a finales de los años 1800 específicamente 1890 y tanto o que fueron publicados en esa fecha pero corresponden a viajes realizados una década antes en la década de 1880 y generalmente cuando nos hablan de esos libros hablamos hablamos del hombre que me escribió resulta que cuando empecé a buscar estas mujeres pioneras en arqueología tanto nacionales como extranjeras me topé con uno de estos libros que en español su título sería Vistazo a Guatemala y algunas notas sobre los antiguos monumentos de Centroamérica este libro es del año 1899 y fue escrito por Alfred Percival Mosley Mosley es un personaje muy importante en la arqueología precisamente por estas publicaciones que hizo y aparte de eso en este libro en específico yo nunca me había percatado que la coautora es su esposa Anne Karen Mosley ellos se casaron en 1892 y es en 1894 que él ya lo acompaña a este viaje por Centroamérica en el mismo Mosley en la introducción menciona que de no haber sido porque su esposa lo acompañó a él le hubiera tocado llevar a cabo todas las notas del viaje y que eso hubiera sido bastante difícil para él porque era muy desordenado en ese aspecto que su esposa tuvo un papel importante en este caso con esas notas que sin esas notas no se hubiera podido publicar este libro y otro tema muy interesante en esa publicación en específico es que la primera autora es su esposa no es él para 1899 eso es increíble y al final de la de la publicación hay una foto donde está cada uno no es la misma foto sino que son dos fotos una de cada uno de ellos y la primera foto es la de ella no es la de él entonces le dio su lugar que a mí eso me pareció poderosísimo el que le diera ese espacio a ella otro punto muy importante de esa introducción es que menciona a Annie Hunter Annie Hunter era una ilustradora que en su momento fue valiosísima para varios arqueólogos hasta donde tengo entendido ella nunca vino a América ella solo se quedó en Inglaterra porque las notas tanto de Mosley como los dibujos de Annie Hunter están en el Museo Británico se puede tener acceso a algunos de ellos a través de internet ya sea desde la parte de arte y cultura de Google o directamente en la página del museo y en esa introducción que menciona a Annie Hunter Mosley también le da el agradecimiento a ella y a sus hermanas porque sin esos dibujos tan bien hechos que hicieron no hubiera sido posible tampoco la publicación entonces me empecé a encontrar con todos estos nombres de extranjeras que habían estado trabajando hace más de 100 años con la historia centroamericana y que no les había notado ese espacio también hay otra persona que es Lilian Elwin Elliot que después se le agrega el apellido Joyce ella se casó con Thomas Alto Joyce amigo también de Mosley también era un antropólogo que estuvo trabajando en Honduras Británicas y cuando se casan ellos dos en 1926 antes de eso Lilian ya era periodista ya tenía libros publicados pero cuando se casan con Thomas cambia su línea de trabajo y se interesa por estudios centroamericanos de antropología y después de la muerte de él pues sigue con esa línea de trabajo hay algunas publicaciones que todavía se pueden consultar en línea hay una que se llama Black Call o pues oro negro de 1920 Brasil hoy y mañana de 1922 Chile hoy y mañana que también es de 1922 y la que nos interesa en específico es América Central nuevas nuevos caminos en tierras antiguas que es de 1925 aparte de eso hay otras hay otro investigador arqueólogo que también pues nosotros lo consultamos muchísimo que es Alfred Kider principalmente por los trabajos que él llevó a cabo en Caminal Juyo y tanto curioso la esposa también era arqueóloga ella estuvo a la parte de él trabajando en todos los sitios a donde él fue estuvo ella en Caminal Juyo ella fue la que estuvo encargada del laboratorio ella fue la que llevó a cabo gran parte de los análisis cerámicos en Caminal Juyo y dentro de nuestro graño es poco conocida a pesar prácticamente una desconocida a pesar de que sin el trabajo de ella Kider no hubiera podido analizar nada de Caminal Juyo aparte de eso no solamente fue esposa fue madre tuvieron cinco hijos sino que fue arqueóloga y todo lo compaginó y estamos hablando de las décadas de los años 30 40 una época donde también la mujer todavía no tenía los espacios que tiene ahorita y que todavía nos hacen falta más espacios aparte de eso hay una publicación muy importante de Saculeu que es de los trabajos que se hicieron ahí por la United Fruit Company que generalmente y el mismo caso de de Madeleine se da también con ellas dos con Helen Trick esposa de Ogri Trick y con Natalie Woodbury esposa del investigador Woodbury que también trabajó en Saculeu y que hasta la fecha es uno de los documentos que te consulta básicos si uno quiere investigar sobre Saculeu en este caso Helen Trick después ella se dedicó también a publicar un reporte sobre la gastritis que hay en Tical lo publicaron en 1963 y aparte de eso ella obtuvo un título BA o un Bachelor en Artes en Smith College fue parte de la Junta Directiva del Instituto de Arte Contemporal de Boston y por muchos años fue presidenta de los talleres de arte en Boston no solamente tuvo esa parte arqueológica de investigación sino que también fue parte de juntas directivas importantes entre 1955 y 1956 trabajó en Tenampo en Honduras y entre 1962 y 1963 fue parte del equipo que trabajó en el proyecto Tical y ella estaba directamente como asistente de investigación en el registro de los grafitis de ahí viene la publicación que les comentaba anteriormente y Natalie Woodbury que trabajó también en Saculeu de hecho su nombre está en la portada porque dice que está con la colaboración de ella y ahí hay como tres o cuatro nombres más y el de ella en el tomo 2 en específico fue tesorera de la Sociedad Americana de Arqueología en 1968 cuando era parte del Museo Nacional de Estados Unidos ella nació en 1918 y murió en 2009 y obtuvo su título de licenciatura en 1939 en Barnard College en Nueva York fue a Colombia donde obtuvo sus estudios de antropología y se casa hasta 1948 con su esposo trabajaron en México Arizona y Nuevo México aparte de eso ella impartió clases en Barnard College en Eastern New Mexico College y las universidades de Arizona y Kentucky aparte de eso tenía una columna periodística de antropología titulada el pasado es el presente y estuvo en las juntas directivas de la Asociación Americana de Antropología la Sociedad Americana de Arqueología y de la Sociedad Americana de Etnología una persona súper activa que trabajó en Guatemala como arqueóloga y desconocemos eso nos lleva a las primeras guatemaltecas donde tenemos a Marion Popeno de Hanch que sigue produciendo sigue escribiendo sigue investigando Sola Rodríguez que fue la primera mujer que se graduó de la Escuela de Historia como arqueóloga Rita Guiñón catedrática que todavía es recordada por varios Matilde Ibic que fue la primera arqueóloga graduada de la Universidad del Valle de Guatemala Mara Reyes que les mencionaba anteriormente que es la primera del poder y aparte también mención especial a doña Dora Guerra de González que ella fue parte importante en la arqueología guatemalteca por muchísimos años y que eso nos lleva a que si se dan cuenta les hablo de investigadoras guatemaltecas a partir de la creación de la Escuela de Historia pero ahí es donde todavía nos hace falta tener mayor claridad y continuidad en el trabajo de quiénes son las investigadoras arqueólogas guatemaltecas que estudiaron en la Facultad de Humanidades porque acuérdense que arqueología como carrera se crea cuando se crea la Escuela de Historia pero anteriormente a eso había una licenciatura en Historia con especialización en la arqueología que es lo que estudió Zoya Rodríguez ella no estudió directamente aquí en la escuela ella se quedó aquí pero ella se formó cuando todavía éramos parte de la Facultad de Humanidades entonces están esos nombres pendientes que eso es parte de lo que quiero investigar ahora y es parte de lo que haría falta y no solamente eso sino que hay que recordar que en la década de los 20 ya teníamos a la sociedad Gabriela Mistral que era teosófica entonces tenemos desde el punto de vista de la literatura ya tenemos algunos antecedentes sin embargo ayer me puse a revisar porque tendríamos en este caso también que revisar por ejemplo las publicaciones de la Academia de Geografía e Historia que antes era la Sociedad de Geografía e Historia y no solamente eso sino que las publicaciones antiguas del IDAE donde personas como Jair Berlín tuvieron varios artículos o Antonio Villacorta que eran los investigadores importantes de la época y si hay algunos nombres que aparecen ahí por ejemplo para 1931 que está el discurso de aceptación de doña María Teresa de Ureña en el acto de su recepción en la Sociedad de Geografía e Historia donde ella presenta una investigación sobre Simón Bolívar o también los nombres de varias mujeres que fueron parte de las comisiones que conformaban la Sociedad de Geografía e Historia y también tenemos por ejemplo acá la señorita Ana Espinosa que ella fue parte de una de estas comisiones o la incorporación de Natalia de Morales con un tema sobre las orquídeas y las tradiciones indígenas o la investigación con la cual el discurso de recepción de la señorita Ana Espinosa del Colegio Centroamericano de Señoritas que fue leído en la sesión pública del 14 de septiembre de 1925 donde presenta un discurso sobre una poetisa de la colonia Sor Juana de Maldonado la instrucción de la mujer en los colegios coloniales entonces ya tenemos ahí un intercedente de investigación de 1925 sobre la instrucción de la mujer en los colegios coloniales y por eso es que les mencionaba que creo que esta investigación va a ir tomando otro rumbo y no solamente se va a dedicar a la arqueología sino que a recopilar la información y por lo menos alguna breve biografía de todas estas investigadoras que en su momento en esa primera década en la primera mitad del siglo XX abrieron brecha también porque si porque esos pocos números que pude revisar ayer para ir viendo la viabilidad de este nuevo rumbo no me recuerdo si fue en el de 1924 o 1925 en uno de los tomos de esta revista de 15, 20 hombres eran 3 mujeres para la época creo que era poco pero estaban y estaban en comisiones entonces parte de de lo que a mí como les decía de los hallazgos es eso visibilizar y ver estas publicaciones con otros ojos fijar nada más en los nombres de quienes eran las que publicaban las personas que publicaban no solamente hombres ahí también estamos nosotras darnos ese espacio visibilizar estas investigaciones que se hicieron hace 100 años cuáles eran las temáticas quiénes eran las que estaban ahí por qué estaban ahí cuáles eran sus intereses tratan de rastrear a los familiares porque hay familiares que sí guardan la información y nos podrían dar más datos entonces creo que por ahí se va a ir esta investigación ahora y visibilizar a las arqueólogas guatemaltecas que estuvieron antes de la escuela de historia porque tenemos una historia mucho más larga que ya vimos que hay varias extranjeras y ahorita pues ya toca visibilizar a las guatemaltecas gracias no se están durmiendo ya ¿verdad? ahí veo que ya están cabeceando por aquí adelante pero disimuladamente lo voy a ver fíjense yo yo les estoy contando parte de mi vida y así quizá como chisme tal vez llama más la atención ¿no? fíjense que yo abordé les dije el tema de las mujeres en la maquila mujeres y maquila implicaba el conocimiento de un enfoque teórico que me diera herramientas para estudiar procesos productivos pero también implicó acercarme a ciertos postulados de la teoría feminista en ese entonces teoría de género a raíz de eso pues me acerqué como pude preguntando dialogando con las mujeres de Guatemala particularmente con algunas fuentes mexicanas como Marcela Lagarde pero me interesó mucho leer a Yolanda Aguilar por ejemplo a Ana Silvia Monzón que han sido las pioneras del trabajo feminista en Guatemala y dije bueno pues leamos a estas mujeres y bajo esas herramientas que ellas me iban dando también me dio chance de ir identificando cuál era la condición particular que vivían las mujeres en ese proceso productivo que es muy distinto a lo que viven los hombres sin lugar a dudas a raíz de ello me fui adentrando y pude encontrar datos interesantísimos no voy a contarlos aquí todos porque ahí encuentran ustedes en internet las tesis pero lo interesante es de que ¿por qué se inserta en el Tejarchi Altenango un proceso productivo la fuerza de trabajo de las mujeres indígenas cachiles la tradición de habilidades en el tejido desde la época colonial y para mí fue impactante uno dos el hecho de que obviamente este sistema productivo no estaba aislado de un sistema global neoliberal patriarcal ¿ya? y también el hecho de que fíjense ustedes esta este mecanismo yo como se vuelve mal pensado cuando estaba investigando ¿verdad? todo es sospechoso pero este mecanismo y este proyecto de activación económica no estaba alejado de un proyecto contra insurgente de un proyecto que iba a golpear el tejido comunitario de poblaciones indígenas y entonces dije yo no bueno es interesante nada está aislado todo es parte ¿no? de un sistema adulto eso es en cuanto a la investigación que hice de Graja después hice mi investigación de tesis de maestría y la trabajé sobre los niveles de satisfacción es un estudio de egresados y egresadas del profesorado de la escuela de historia que tanto estaban satisfechos de lo que ustedes habían recibido acá como la inducción o el proceso formativo y que tanto lo que ustedes habían recibido como conocimientos habilidades y destrezas iba a servir para la inserción laboral ¿ya? y que tanto en la inserción laboral también reflejaba mejores condiciones de vida ante eso nunca me desligué de ver de manera específica la situación de las mujeres que vienen a la escuela de historia en el programa sabatino y saber y darme cuenta y vivirlo por eso hablaba de la experiencia de mi vida de el sistema verdaderamente patriarcal que nos hace creer que todo es posible pero hay un techo de cristal que nos lo impide cuando venimos acá como mujeres pues ya tenemos un triunfo el otro paquetito es qué tan luego salimos qué tan luego nos graduamos cómo afecta todos los maternazgos impuestos porque decimos sí hoy somos más de 53% que ahorita habría que hacer un estudio de la matrícula de la universidad en cuanto a la población de mujeres pero cuántas mujeres verdaderamente se graduan y en cuánto tiempo hay una diferencia misma a las posibilidades que tienen los hombres eso también está en el internet está mi tesis estudio de ingresados y ingresadas del profesorado a mí me interesaba mucho porque ese año empezaba a coordinar la licenciatura para la enseñanza de la historia y de alguna manera el estudio que hice pudo dialogar con algunas algunos criterios algunas intencionalidades que pude impulsar desde la coordinación de la carrera indudablemente si asumimos que la producción del conocimiento se ha dado mayoritariamente y digo asumimos porque ya nos dimos cuenta que no necesariamente es así mayoritariamente desde los hombres por los hombres pues vamos a entender que ha sido escrita desde una perspectiva antrocéntrica para los hombres y es aquí en donde necesitamos reconocer que es pertinente sabernos diferentes en cuanto a las condiciones de vida que tenemos en cuanto al acceso a los derechos universales que se han proclamado pero también reconocer lo que se ha producido por las mujeres en este sentido les lanzo la última pregunta a mis compañeras de qué manera desde sus espacios la arqueología la historia la educación se puede reconocer la presencia de las mujeres en diferentes espacios sobre todo para visibilizarlas en procesos de investigación académica gracias creo que en este caso en específico desde la arqueología primero es que tengamos más espacios para hablar de estos temas porque está la maestra Jocelyn Ponce y actualmente está estudiando en Tulén y tengo entendido que imparte una cátedra precisamente sobre este tema pero es en el extranjero acá en Guatemala no tenemos prácticamente nada sobre el tema aparte de eso incentivar más publicaciones porque la arqueología desde el punto de vista teórico tiene bastantes vertientes y ya en los últimos años pues ya tenemos la arqueología feminista y la arqueología de género corrientes teóricas poco conocidas aquí en Guatemala de hecho y le mando un saludo está Mariela que ella es una estudiante de arqueología quien está interesada en estos temas sin embargo desde el gremio arqueológico todavía hay resistencia a tratar temas que sean distintos a los tradicionales que no estén relacionados con excavación o investigaciones de laboratorio o análisis de materiales en este caso por lo que es imprescindible que se abran esos espacios para entender por ejemplo en este caso que la arqueología feminista es el estudio de las sociedades del pasado desde una perspectiva feminista que sostiene que los roles de género son objeto de construcción social sea completo o parcialmente y no vienen dictados por la biología o la arqueología de género que está encargada de estudiar el registro arqueológico en clave de género trata de extraer a través de la materialidad de las sociedades pasadas información acerca de cómo eran en ellas las relaciones entre hombres y mujeres estudio de las sociedades del pasado por el sesgo de su cultura material la construcción social de las identidades y de las relaciones humanas y aparte de eso también abrir no solamente espacios de discusión como el de hoy que sean más frecuentes sino que también incentivar a que se traiga expertas a que hablen en el tema y en este caso pues también si fuera posible ofrecer becas de investigación para que también se hable de estos temas desde la arqueología que ya desde otras carreras se está haciendo pero en la arqueología todavía no y termino con el chisme la tesis doctoral tuve la oportunidad de estudiar en la universidad de ferrara italia el doctorado de investigación de ciencias humanísticas y hay otro gran como ustedes de verdad un universo muy distinto a lo que nosotros conocemos en la vida académica acá trabajé interculturalidad y subjetividad en la sabiduría ancestral maya cachiquet de zumbando zacateques imagínense ustedes ni les cuento como escribí esa tesis verdad pero era maravillosa también la encuentran en internet entonces el punto acá es de que también en ese trabajo me interesó muchísimo saber porque me tuve que acercar a los sistemas de pensamiento maya algunos es un acercamiento muy modesto y en el acercamiento al sistema de pensamiento antropológico pude darme cuenta de algo maravilloso la concepción de mujer hombre hombre mujer los principios epistémicos de dualidad la fundamentación desde lo que nosotros llamamos un mito para la creación de subjetividades impresionante ya yo me quedé maravillada verdaderamente les digo esto porque porque con ello yo desde el 2014 trabajé fundamos un colectivo feminista acá en la escuela de historia que va el loco y luego pues hablando con compañeras amigas decimos no transitemos porque esto me da la pauta a que existe y puede existir una propuesta del feminismo de la colectividad como la pedagogía de la colectividad y por ahí van mis rumbos investigativos siempre desde la cosmovisión de pueblos digo esto porque insisto cuando la resistencia de mujeres se vive adentro en todo momento no dejamos de pensar en ello ahora bien de qué manera reconocí la presencia pues tiene relación ¿no? pero también es importante señalar esto no voy a permitir leerlo porque si no me extiendo y yo sé que ya tienen hambre en primer lugar la conciencia en sí y para sí del ser mujer esto implica reconocer como el concepto mujer la categoría de género fue una construcción y ha sido una construcción y que es parte de una cultura hegemónica que se reproduce constantemente entre mujeres y hombres y que por supuesto implica todo un sistema de opresiones ¿verdad? toda una transaccionalidad de opresiones pero también fíjense ustedes ¿han oído ustedes la frase ¿dónde están las mujeres? sí en una canción ¿verdad? ya sabía yo que tiene cara con que le gusta bailar ¿dónde están las mujeres? en en el trabajo investigativo de mujeres esa es una pregunta epistémica bueno si esta es la realidad si somos egresados ¿dónde están las mujeres? ¿cómo viven las mujeres? ¿qué están atravesando las mujeres? eso ya es una pregunta que nos acerca a esas realidades particulares algo también interesante es la ubicación epistémica la conciencia como digo de dónde estoy situada y de la crítica y la autocrítica propia sobre ese sistema epistemológico filosófico que nos mueve y que nos atraviesa también es importante la transgresión epistémica ya lo decía acá la colega todavía no están permitidos algunos temas en esta academia patriarcal racista colonial y demás entonces tenemos que atrevernos a transgredir es una apuesta también de resistencia y de transgresión ha habido un epistemicidio de las mujeres las voces de las mujeres en la ciencia y en la academia siempre han sido acalladas manejadas manipuladas indisciplinadas y eso es una constante al sol de hoy en el siglo XXI pero hay científicas pero veamos bajo qué condiciones cuáles son las circunstancias contextos y demás otro aspecto que también quiero comentarles y compartir con ustedes es el hecho de que reconozco la presencia de las mujeres desde esa ubicación epistémica pero también como referentes como referentes en mi construcción o de construcción epistémica en mi construcción investigativa referencias teóricas referencias empíricas de mujeres que han trabajado procesos investigativos eso es clave también y no sólo en la investigación en la docencia en la docencia quienes somos docentes estamos en el profesorado pues también si nos vemos atravesadas por esa conciencia de ser mujeres pues vamos a estar también dando esa visión dando esas puntadas de las mujeres en las diversas dimensiones del campo de las ciencias sociales que estemos trabajando algo también importante es la conciencia del ser mujer en Guatemala esa conciencia de clase de género esa conciencia de opresiones que vivimos es interesante yo les hablé de la escuela de historia y que me dio las condiciones para soñar efectivamente eso fue pero no debemos romantizar la escuela de historia y la misma USA son parte de ese sistema patriarcal machista vean ustedes ¿cuántas mujeres son consejeras en el consejo superior universitario? tres dos docentes y una estudiante ¿cuántos son en total? cuarenta y uno no digamos que todos o casi todos son aliados del usurpador y que ya se le denció el tiempo y que son usurpadores también eso es aparte cierro paréntesis bien pero en la escuela de historia también ¿cuántas mujeres han sido rectoras en la universidad? ninguna ¿cuántas mujeres en los 50 años que va a cumplir la escuela de historia que es vanguardia de las ciencias sociales? solo una la doctora Artemis Torres o sea ese es el techo de cristal no, si usted puede estudiar ahora las mujeres llegan pero cuando ya estamos acá nosotros nos vemos atravesadas por esa condición de género de un sistema patriarcal y que se también se traduce en diferentes espacios y mecanismos de hostilidad digo esto ¿por qué? porque hay un ambiente en la universidad y también en la escuela de historia misógino clasista racista que margina y excluye y esto mis colegas amigos míos no me dejarán y lo que es peor estigmatiza ¿sí? y se reproduce de manera tan increíble que es tan efectivo esos mecanismos violentos de exclusión no solo social sino epistémica se ven se escuchan a viva voz en redes sociales en los espacios en los espacios y empieza ese ataque hacia las mujeres lo que antes eran las puntas las locas las que se yo es un hecho recuerden se trae un libro de Marcela de los cautiverios ¿verdad? no es que esté diciendo yo malas expresiones pero bueno se estigmatiza a la mujer que se atreve a transmedir que es crítica que se atreve a hablar y se le empieza a señalar ¿cómo? bochinchera esquizofrénica ¿qué más? conflictiva loca arrabalera borracha lesbiana chiflada etcétera 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 sin embargo quienes estamos conscientes de que este es un proceso formativo profundo y transgresor esto no nos limita pero si reconocemos las condiciones no para revictimizarnos sino para seguir constantes y más dignas de nunca ahora bien solo termino con esto ¿tengo tiempo a 30? ¿cuánto? ¿ya no? bien solo recordarles rápidamente más de mil mujeres migrantes existieron durante los cinco años la violencia contra la mujer ocupa el 70% del total de denuncias de delitos contra mujeres en el 2023 y en el 2023 43.596 denuncias de violencia contra la mujer 7 de 10 denuncias fueron desestimadas imagínense 8.000 casos de violencia sexual y fueron y llegaron a sentencia solo 1.162 219 mujeres desaparecidas en el 2023 aún no han sido localizadas se activaron alarmas Isabel Claudina 1935 26.342 mujeres sufrieron violencia psicológica fue una denuncia del año 2023 y también en ese año 20.628 denunciaron violencia física difícilmente podemos decir que hay mujeres en Guatemala que no han vivido la violencia de este sistema patriarcal en todas sus expresiones y también creo yo que debemos trabajar investigación docencia en cualquier acción humana que favorezca a la vida digna desde la digna rabia desde el amor desde la transgresión y también desde el reconocimiento a que no fuéramos lo que somos ahora sin el trabajo de las mujeres de las madres de las hermanas que nos ayudaron a cuidar a nuestros chiquitos a ver qué hacíamos cuando nosotros soñamos en transgredir a este sistema patriarcal y arrebatarle con uñas y dientes la posibilidad de estudiar y de ser en la academia muchas gracias a los estudiantes del profesorado invitarles a continuar en ese proceso formativo a lo mejor en los seminarios podemos hacer investigaciones que aborden a las mujeres en la educación en el nivel medio a lo mejor podemos pensar en continuar nuestros estudios tanto en la licenciatura en historia en el plan diario como la licenciatura para la enseñanza y hacer procesos de investigación de EPS que pongan al centro la discusión de las mujeres en la educación o las mujeres en la historia invitarles además como parte de esta cátedra mujeres y feminismos a preguntarnos justamente hacernos esa pregunta epistémica que nos decía Yoli hace un rato y dónde están las mujeres en general en los espacios en los cuales nos encontramos a diario también debo reconocer el apoyo que como bien lo dice el querido doctor Carlos Saldana de aquellos hombres ex igualitarios que nos han brindado también el soporte cuando lo hemos necesitado y también dado un paso atrás cuando se lo hemos exigido así que agradecer en este caso también al licenciado Salvador Montúfar como coordinador del programa Sabatino quien nos ha apoyado en la iniciativa en estas ideas que además es parte del consejo directivo de la Escuela de Historia y que pues contamos siempre con ese apoyo que nos va dando así que licenciado Salvador muchísimas gracias y a ser extensivos agradecidos cerramos entonces con la actividad el día martes vamos a estar en un conversatorio nuevamente vamos a tener a dos arqueólogas invitadas a una historiadora así mismo y al finalizar vamos a tener el reconocimiento a una compañera antropóloga también por la trayectoria que ha tenido así que les invitamos seguramente vamos a poder hacer transmisión en redes hoy estamos grabando para poder colocar este conversatorio en el canal de Youtube porque seguramente esta información que nos han compartido también puede ir enriqueciendo nuestro conocimiento y compañeras muchísimas gracias de verdad buena noche